Música Siguen los cambios en Los Ángeles de la mañana y, tras la reciente incorporación de Evelyn von Brock, continúan los movimientos en el picantísimo panel que comanda Ángel de Brito. La última, la incorporación de Karina y Avicoli luego de la salida de Florencia de la B para hacer temporada teatral en Carlos Paz. Hola, chicas, espérenme. El lunes llega la nueva, Angelita, se la escucha decir a Karina en un vídeo que subió de Brito, después de jugar al misterio sobre quien ocuparía la silla de la capocómica. La periodista, que hasta el momento se desempeñaba como panelista del diario de Mariana, hizo un cambio similar al que hizo Carmela Bárbaro, que se sumó al ciclo de Mariana Fabiani tras ser una de las Angelitas originales. Vientos de cambio. Karina y Avicoli La nueva panelista de Los Ángeles de la mañana, lunes 1030 Arroba losangeles barra baja ok arroba yanilatorre arroba flor de lava arroba andre taboada arroba mariana brey arroba lourdesanchezoc arroba mdmaite arroba evelynfbroxesuma arroba karinayavicolipic.twitter.com barra trezanfag.angl arroba ángel de Brito. 2 de diciembre de 2018 hola angelitas. Arroba losangeles barra baja ok nos vemos el lunes lanzando besos karinayavicoli arroba karinayavicoli. 30 de noviembre de 2018 me llamo macron para preguntarme si empiezo el lunes en arroba losangeles barra baja ok. Y ninguna angelita que onda arroba ángel de Brito no están contentas karinayavicoli arroba karinayavicoli 30 de noviembre de 2018. Radio Talk Adios